Hijo de Dios, otra vez aquí parece la palabra creen, no el que duda, aquí necesitamos fe. Jesucristo vendrá menos cuando nosotros esperemos. Dice al que cree, al que recibe, le dio poder, le dio potestad, le dio a ser heredero, que usted es hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ahora la vida, la persona que es hijo de Dios, ¿qué función tiene hermanos? ¿Cierto? Por ahí empieza nuestra vida. Creer a Jesús es saber que Él pagó por mis pecados, porque yo no puedo salvarme solo. Él pagó mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están libres de esa culpa? ¿Cuántos dicen amén? Está escrito el libro. Vamos, te doy unos segundos. piensa, cuando usted aceptó a Cristo recuerda cuando te bautizaste aló, estamos acá esa es la pregunta que debemos hacer entonces tenemos promesas número uno, la promesa para este pueblo elegido para este pueblo comprado hay una promesa vamos al libro de Juan capítulo 14 hay una promesa para esos hombres para esas personas que hicieron escribir su nombre en el libro de la vida hay una promesa, San Juan capítulo 1 versículo, perdón, 14, 1 al 3 dice así la Biblia no se turbe vuestro corazón otra vez aparece, que palabra aparece crees en Dios crees también en mí esto es interesante, verdad la Biblia va apareciendo crea en mí crea en Dios ahora, que cree que crea Dios Jesús dice acá en la casa de mi padre que dice muchas moradas hay si así no fuere yo los hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis hay una promesa cuántos quieren vivir con él entonces dale un aplauso a él dale una gloria a él dale un aplauso a él dile Señor yo voy a estar en ese lugar no vas a ir solito escuche pueblo es falso no dice eso la Biblia cuando dice voy a venir es como una promesa a ver cuando hay cosas en Estados Unidos ya está listo la maleta el avión ya está apagado el vuelo mañana salimos para Estados Unidos usted se va despidiendo a la familia despidiendo a la nación se va para Estados Unidos cierto voy a regresar vamos Hechos capítulo 1 verso 11 rapidito vamos a ver manejen la Biblia verá que vinieron a vigilia Hechos capítulo 1 versículo 11 dice la palabra de Dios los cuales también les dijeron varones galileos porque estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así que dice vendrá como lo habéis visto ir al cielo ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos están esperando la venida de Jesús? esa es la promesa la promesa de Jesús ¿verdad? ahora vamos a ver en el número 2 ¿qué va a pasar? o ¿cuál es el rapto llamado de la iglesia? o el arrebatamiento va a ocurrir un acontecimiento 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 16 al 18 a ver vamos escurriñe su Biblia abra su Biblia panicuna a ver Biblia pregunte a ver ¿qué está pasando? esta promesa se va a dar en cumplimiento 1 Tessalonicenses 4 16 hasta el 18 dice así porque el mismo a ver porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios ¿qué dice? descenderá del cielo y los muertos en Cristo ¿qué pasará? resucitarán primero y luego nosotros lo que vivimos lo que hayamos quedado seremos ¿qué? arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor seremos arrebatados no sé si va a levantar un fuerte huracán no sé un imán nos va a jalar desde el cielo alguno dice que los ángeles llevará a la presencia de Él porque dice el Señor con el toque de los trompetas será que ese potente voz de Dios hará que se rompa todos esos cementerios se abran los cementerios y usted resucita para la gloria de Dios ¿cuántos aplauden a Cristo? el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia va a venir ¿hasta dónde? sino ¿hasta dónde? hasta las nubes ¿cuánto dicen amén? usted conoce muy bien hasta por las alabanzas viene hasta las nubes pero como decimos hay veces ahora el hermanito ya murió está en la presencia de Dios va a resucitar recién ahí y los que no han muerto hasta ese día ¿qué va a pasar? ellos serán también arrebatados ahora la pregunta es ¿cuánto tiempo va a durar eso? ¿cuál va a ser el tiempo? ¿será una hora? ¿dos? ¿hora? ¿tres? ¿hora? tanta gente que va a llevar de la tierra ¿cierto? vamos primera de corintios capítulo 15 verso 51 primera de corintios 15 51 abra su biblia revise investigue anote cuando vaya a su casita vuelvas a leer vuelvas a estudiar profundamente primera de corintios 15 51 ¿qué dice? aquí vamos a ver cuál es el tiempo qué va a pasar aquí y aquí os digo un misterio no todos dormiremos o moriremos ¿qué quiere decir? pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos a ver a ver ¿qué seremos nosotros? transformados usted se transformó ese cuerpo doloroso ese cuerpo viejito viejito esa mujer ancianita ya no será ancianita sino se convertirá en una criatura muy elegante muy especial cuán bello para la presencia de Dios cuánto dicen a mí cuánto tiempo va a durar eso cuánto demora usted en parpadear sus ojos a ver quizás ni milésima de segundo usted ya está parpadeando sus ojos abrir y cerrar de ojos usted medio cierra sus ojos a lo largo no está su hermano no está su hermana tal vez se fueron todos la iglesia está vacía entonces los que los que estaban enfermos se transforman y los muertos resucitan y ese encuentro glorioso en la presencia de Jesucristo allá en las nubes cuántos aplauden a Jesucristo cuántos quieren encontrar ahí con Jesucristo cuántos dicen gloria a Dios ya su nombre estamos seguros de eso no importa de muerto o vivo me voy con Cristo si por eso mis hermanos debemos estar muy entendido esto Dios su promesa el vendrá y el proceso es así los muertos resucitarán ahora y los que no han muerto hasta ese día serán transformados para encontrar en la presencia de Jesucristo ya no con ese cuerpo picaminoso ya no con esa mente de problema ya no con nada de eso sino un corazón puro un corazón limpio una vida transformada una vida angelical una vida santificada para poder abrazar a Jesucristo cuánto dicen amén de lo contrario no se va a poder eso es lo que va a pasar con usted entonces la pregunta es estás preparados cierto ese es el proceso ahora ahora en el número tres tengo quiénes serán arrebatados pitati dius capuchanga canca ringuichu nyukaka rishacho pastor kunaka ringacho abogado kunaka ringacho científico kunaka ringacho y mataterraspati ringakuna quién irá si hay una canción que dice me voy dice yo sé que mañana Cristo volverá pero no sé si volverá por mí cierto estamos dudando la alabanza sería vendrá por mí pero no sé si volverá por ti porque cada uno sabemos cuáles nuestras vidas cierto vamos quiénes serán arrebatados pi kunati ringa pi kunati chay chute kishka chishka kunaka ringa realmente pitati puxanga cantacho puxanga pitati puxanga pi iglesia tati puxanga adventista churringa testigos churringa católicos churringa evangélicos churringa pishirringa a ver imanigich pishirringa porque en el mundo bueno hasta el 2000 perdón hasta el 95 había una encuesta había más de 35 mil religiones en el mundo si pishirringa solamente san miguel que era con la churringa imanigich solo solo irá chimborazo bolívar guayas quien irá vamos vamos a la biblia efesios capítulo 5 verso 27 abra su biblia investigue su biblia estudie analice deje de dormir usted viene a vigilia cuanto viene a vigilia seguro vigilia nada durmina yangaca purkanka caipica prepararic cungica ninka señor niukaka risa canispaca ni hasta durmese maita pishirringa cierto pero temana risa nispaca imanigich vamos efesios capítulo 5 verso 27 que dice la biblia a fin de presentarle o presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese que mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha aquí ya tenemos peligro mis hermanos peligro 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 si manajataringaka iglesia que tenga mancha pregunte que es nuestras manchas que es nuestras arrugas la gente que ha desperdiciado la vida hermanos niukanchi vidaka cada punya santificaspa cada punya ajichirishpa cada punya yachaspa juchamantaka karuyashpa ya ya dios mandashkashina causana tiempo pimakanchi cuánto dicen amén esa iglesia santa por ellos viene no por testigos adventistas católicos ni evangélicos viene por la iglesia sin mancha y sin arruga ahora pregúntese usted es esa iglesia pero vamos a ver examine masna arrugatitian cambazca masna mancha tictian cambazca porque mana jatarishunka waukes y panes chaitiyakpika na jatarishunka sakirishumare mana risharishunka oaños que tus papes causa que tus papes solamente yachachayasun por medio de las noticias kaitu kihinti chingarishkaka kaitu kaitu kihinti rishkaka niskajatamare uyasun kan risharishpa rikungapaska na kambakusa na rikuringaka kambobama na rikuringaka lidir kona na rikuringaka kambobesino na rikuringaka ¿por qué? porque no hemos creído que para ir al cielo necesita ser una iglesia santa ¿sí? estamos pueblo de Dios kaitu kanchi kawaiyami kantana ¿síerto? kawaiyami su iglesia marina kawaiyami su campaña rurana kawaiyami su programa rurana pero la vida tiene que ser santificada esa es la vida madre iglesia santidad esa iglesia se levantará no hay nombres de la iglesia que se va a levantar sino una iglesia santa y sin mancha ¿cuántos aplauden a Jesús? a ver está por eso yo can chihuahuas chai tukunchu kambabida pene nacho santificado kange o imatate chuyange imatate chuyazo yo can hay costumbre chihuahuas chihuahuas y pan nyo kaka santo manaito konecho chuya manakaito konecho runa mikane kuchay umikane yaito nyo kak na ayikakaito konecho ese es el lenguaje del cristiano pero la biblia pide que tiene que ser santos que tiene que ser libres que tiene que ser apartado de pecado kuchay ya kuchay kanchichari pandare kanchichari pero la biblia dice que tenemos que reconciliarnos cuanto dicen amén que mas vamos que mas salmo 133 1 salmo 133 1 ya lo tienen salmo 133 1 que dice mira cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía se irá una iglesia unida o dividida una iglesia unida a ver cuantos viven en unidad hoy hoy han separado las iglesias con mucho disculpa con los consiervos del señor cada uno no yo soy la mejor la iglesia yo soy mejor mi iglesia es más grande mi iglesia es más poderosa o mi iglesia es esto dividido hay veces dentro de la misma congregación no hay un acuerdo pastor piensa una cosa diáconos piensa otra cosa el pueblo piensa otra cosa alguien hace otra cosa no hay unidad el que quiere venir viene a la iglesia el que no quiere venir no viene esa iglesia se levantará no mis amados una iglesia unida cuanto dicen amén una iglesia que está pastor hay vigilia ahí estaremos hay ayuno ahí estaremos hay que evangelizar ahí estaremos cerramos negocios cerramos trabajos vamos a unirnos porque ya mismo nos vamos con jesucristo cuanto dicen amén hermano donde usted y yo vamos a estar unidos nati allí kawaukis panes iglesia piña nacuspa iglesia pichimbapura nacuspa pastor tamana casos causangue pastor pueblo tamana cuyan puchacuna mana pastor tacazo vecino con una pura mana apana con tion de manapan con primo de manapan con waukín de manapan con familia de manapan con voy a chimi y chasna may morison enchi ahora morison inchi que ya con acan si cierto unidos hermano la unidad la unidad la unidad cuando dicen amén la unidad iglesia pica su solo pensamiento iglesia pica tukukuna camachinishpa huaykanakuspa trabajaspa sinchita sirvishpa causa con amiringan y mi dios pachimica los que viven en unidad no en la división maná no el que dice es que yo sé más pastor es que yo me preparé en mejor seminario es que yo supe esto a veces hay pequeñas palabras que ni siquiera entendemos bien ni siquiera interpretamos bien y de esa manera queremos que haya la gente los pastores no se llevan simplemente por el hecho que alguien sabe más que alguien jesús dijo él es máster mi jesucristo es el todopoderoso él es el mágister él dijo aprendan de mí que soy que dijo manso si usted es pastor debe ser el más manso si usted es un científico si usted es un doctor si usted es un abogado si usted es un hombre preparado debe ser el más inteligente el más humilde el más santificado porque los ojos se abrieron por algo no hemos pasado seis años en colegio cuatro o cinco años universidad dos a ver cuatro cuatro años más de maestría algunos cinco años más de doctorado de qué ha servido esa preparación ni siquiera hemos entendido interpretar una palabra si usted es profesional interprete la palabra donde dice sin la santidad que dice nadie podrá ver a Dios entonces usted dice no pues que estoy pecando que estoy haciendo mal que estoy logrando en esta tierra por eso mi amada iglesia es importante la unidad la unidad la unidad viva unido nunca viva solito nunca viva guacharito una dígale pastor eme aquí que hay que hacer por favor quiero trabajar Dios va a venir por una iglesia trabajadora por una iglesia poderosa por una iglesia santificada cuántos aplauden a Cristo Jesús ya su nombre cuánto dice gloria a Dios cuánta iglesia santa hay aquí no nos vamos al cielo hermanos porque hemos hecho cosas en esta tierra si no recuerde si no tenemos esa santidad si no tenemos esa unidad cuando cada uno andamos por nuestro lado cada uno hacemos lo que queremos hermanos entonces hay peligro vamos al libro de Efesios perdón Hebreos capítulo 11 verso 6 son textos que usted ya ha leído bastante Hebreos capítulo 11 verso 6 que dice la palabra de Dios pero sin fe es imposible que agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan recuerde en muchos textos va a aparecer esta palabra cree creas cierto cuál es el tercer requisito la fe cuántos tienen fe o cuántos todavía dudamos no sé que no sé si quiero hacer cierto c Grant yaya chanchi mar kí ya kashkata cán 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 No es que no sabemos Usted si sabe Que se molesta por algunas pequeñas cosas Usted sabe que no está yendo a la iglesia Usted sabe que no está congregando Como se debe Usted sabe que no cree en Dios Está pensando que en esta tierra Acumula riquezas, a lo mejor está pensando Solo en lo terrenal No es malo que tú tengas Terreno, tengas casas Tengas negocio, no mi hermano Más bien si tú tienes esa profesión Si tú tienes esa bendición Salomón dijo bien clarito Honra a Jehová ¿Con qué? Con tus bienes Si tú tienes Esa bendición, corra Sirva al Señor Vaya a predicar el Evangelio Por ejemplo hoy día Te necesitaba muchos carros Para traer gente Traiga gente Colabore Trabaje Sirva al Señor Tenga fe Porque Dios Vendrá por esa gente Que tiene fe Solamente los que tienen fe Van a trabajar ¿Qué van a trabajar? ¿Qué tiempo tengo para ir vigilar? Porque mañana tengo que trabajar ¿Qué tiempo tengo para ayunar? ¿Cierto? En cambio si tú tienes fe Usted va a decir Jesús Aquí estoy para servirte Vine para ser bendecido ¿Cuánto dicen amén? Vine para que tú me enseñes Jesús Yo tengo fe Tarde o temprano Cuando toque las trompetas Yo iré con Cristo Jesús San Miguel de Quiera Estará en el cielo ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Si hayan dicho Cielo más seguro Vas a ir golpeando la puerta Tocando en la puerta al cielo Donde Jesús va a decir Hijo Bienvenido Porque tú me creíste Aunque muchos no creyeron Pero tú me creíste Aquí están las puertas abiertas Entre y goce En las bodas del Cordero ¿Cuánto dicen amén? Hermanos No pierdas la fe La fe es algo Que rompe paradigmas La fe es que rompe tradiciones La fe es lo que rompe la psicología La fe es lo que rompe la psicología Profesionales Inteligentes Es que la tierra Está sostenido En algo En atmósfera Por favor ¿Cuánto dicen amén? En cambio la Biblia dice Azpaca Paya Yangami Azpaca Ruku Yangami Azpaca Tukuringami Supaya Traposinami Tukuringa Nindios Paksimika Fatu Nisengam 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 Pagúntese Palabra ¿Cuántos aplauden Trapisci? Vamos al libro de Efesios Vamos al libro de Efesios capítulo 4 Verso 11 Esto es impresionante Pongan atención Efesios capítulo 4 Versículo 11 Que dice Y el mismo Constituyó A unos Apóstoles A otros Profetas A otros Evangelistas Y a otros Maestros Y Pastores Y Maestros Escuche hermano Es error Cuando una iglesia Busca pastor Y vota pastor Si Maia iglesia Conak Aksashka Pastor Conataka Por elección Cierto Ahora ¿Quién dice Que eligió A pastores? Digan ustedes Pite Aksashka Chayrona Conataka Pite Kayashka Hermanos Pastores Dirigentes Diáconos No llama La iglesia No elige La iglesia Jesucristo Elige A ese hombre ¿Cuánto dicen Amén? Si El elige Pai Mikaian Hermanos Chaymanta Queridos pastores No nos sintamos Llamados Por hombres Amén Pastores Señor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién le llamó? Dios le llama A los pastores Evangelistas Maestros Apóstoles Dios le llama Ahora la pregunta es ¿Para qué? Vamos al verso siguiente El verso 12 A fin de Perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo de Cristo Ahora ¿Cuál es la tarea De los pastores? Perfeccionar A la iglesia ¿Cierto? Iglesia Está Allí Chingapas Iglesia Está Yacha Chingapas Iglesia Está Allí Pichurangapas Jesucristo Chamos Paca Chay Santa Y pura Iglesia Está Pusanamos a mucho Son deberes De los pastores Preparar A la iglesia ¿Cuánto dicen Amén? Pero la iglesia ¿Qué dice? A mí no me gusta El pastor Maná Yuga Que pastor Tamunan A quien quieres Entonces Hay iglesias Que ha cambiado Pastores Tras pastores Jugando Con el ministerio De Dios ¿Cierto? No, no me gusta El pastor ¿Si? No son gustos Los pastores Los pastores Son oficiales Son trabajadores Son encargados Para Doctrinar Enseñar A la iglesia De Jesucristo ¿Cuánto dicen Amén? Por eso Mis hermanos Mi consejo Siempre ha sido Para los pastores Para nosotros Es prohibido Absolutamente Prohibido Que debo enojarme Con el pueblo ¿Cierto? 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 De fierro De fierro ¿Petear ¿Para Nercánea Señor? ¿Mana Entenden Dios? Pero no entiendo De verdad No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué hago ¿Qué hago con No entiendo? No entiendo Tienen oportunidades Sanar a ellos ¿Cuánto dicen A usted? A usted? ¿Usted siempre Acabe amando A esa persona? ¿Cuánto dicen Amén? ¿Cuánto dicen Canta Canta Ajachun Canta Rimachun Canta Niú cantan Niscagona Falso Pastor Niú cantan Niscagona Pastor Ocho Cuarto Dije Soy pequeño No hay problema Ema Pastor Te cangar Niscagona Su Pastor Si me Preocupa Can Cañá Adventista Tocuz Can Nincan Esta Porca Si Y pite Sinan El Hermanos El pueblo Por no conocer Pero nuestro Deber como Pastor es Doblar rodillas Y orar Señor Por esa Ovejita Orar por ese Pueblo Porque mi Deber Es Perfeccionar Niscagona Niscagona Juicios Or Más Canta Pastor Con Más Pica Juven Con Adan Arisca Más Pica Matrimonio Separa Arisca Chaitaca Niscagona Juzgan Manacan Iglesia Musamuit Tocungicho Cancana Manac Isper In Gicho Cancana Infiernos Yami Cantaca Suyaco Quien Ha Dicho Que Los Pastores Van Juzgar Al Pueblo Solo Nosotros Vamos A Preparar El Que Juzga Se Llama Quien Jesús Cristo Recuerde Lo que Dijo Jesús A Los Fariseos Los Samaritán Perdón Si Las Prostitutas Los Gentiles Van Adelante Que Ustedes Nercan Por eso Mis Hermanos Iglesia No Se Cuantas Veces Tenemos Que Orar Por Ellos Cuantas Vez Tenemos Que Doblar Rodilla Por Eso Cuantas Veces Tenemos Que Decir Dios Ayuda Esta Familia Tarde O Temprano Aún Ese Día De Su Muerte Reconciliará Contigo Señor Cuantos Dicen Amén Tarea De Los Pastores Tarea De Los Líderes Tarea De Los Diáconos Mi Servicio Es Yo digo A los Diáconos Hermanos Mi Servicio Es Servir Pastor Haga Casar A mi Hijo Amén Venga Te Hacemos Casar Cristuco Y Bautizar En Nubio Cunata Ya Llamamos Cunan Predican Chivana Pai Cunan Y Pastor Cunan Camana Kipata Amén Hermano Cuanto Dicen Amén A preparar Porque mi Deber No es Salvar Mi Deber Es Prepa Cuantos Aploden A Cristo Jesús A fin De Perfeccionar Queridos Pastores Queridos Diáconos Aprendamos De eso Si usted Entró Como Diácono Es para Preparar A la Iglesia Para Enseñar A la Iglesia Am Es Preparar A ellos Cuando Dicen Amén Si tal Ver Él Se Perdió Ahí Pues Ya No Es Mi Culpa Cierto Que Más Que Más Dice Al siguiente Verso 13 Hasta Que Todos Vamos Lleguemos A que Mira Aquí Aparece El combo Que Hablamos A Viva A la Unidad Que Más A la Unidad De Fe Al Conocimiento Del Hijo De Dios A Un Barón Perfecto A La Medida De La Estatura De La Plenitud De Cristo Hasta ¿Hasta Cuando Debemos Preparar Iglesia De Cristo Por Eso Hermanos Es Este Propósito Vamos a Hacer Pastor Una Vigilia Porque Tenemos Que Preparar A La Iglesia Vamos A Hacer Ayuno Tenemos Que Preparar La Iglesia Vamos A Hacer Una Campaña Tenemos Que Preparar A La Iglesia Vamos A Orar Porque Debemos Preparar A La Iglesia Hasta Que Ellos Aprendan Hasta Que Ellos Entiendan Hasta Que Ellos Maduren Hasta Que Ellos Estén Listo Para Encontrar Con Jesucristo ¿Cuánto Dicen Gloria Dios Dios Pueblo A Cierre No No Sientas Mal Si No Te Saluda Tú Saluda Si No Te Respeta Tú Respeta Si No Habla Tú Habla Pero No Como Líderes Nunca Debemos Guardar Enxunguito El Rincor No Eso Es Pecado Para Nosotros Los Pastores Los Pastores Debemos Ser Como Dijo Jesús Mansos Y Humildes Pablo Solo Porque Jesucristo Es Mi Protector ¿Cuánto Dicen Amén? Amén 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 Tonen Yo quiero ser Pastor Hay gente Que quiere ser Pastores pastor, yo quiero ser pastor dije, pero hijo, para que quieres ser pastor es que pastor con la calle o telpe dormen, pastor con la las nueve, las diez camas dormen pastor con la terno chorado purin pastor con la calle, mi con pastor con la punta mi chora es carne sabe que yo pastor no, mis hermanos pastores es para llevar la carga, pastores es para doblar rodillas, pastores hay veces es para llorar por el pueblo de Dios recuerde estaba escupiendo estaba lastimando, estaba criticando, el desde la cruz clavado sus manos, dijo padre, que dijo perdona, porque no saben ellos y yo les amo, cuantos saben que Jesucristo ama a usted como es posible Cristo ama a usted y yo voy a estar despreciando a usted a ti te ama Jesucristo, yo estoy seguro que tú eres amado por Jesucristo mi deber es obedece obedece amén, vamos, vamos pastor más que siquiera su tratado está pasando pastor o su micrófono está 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 pastor me voy con usted pastor vamos a trabajar cuanto dicen gloria a Dios ahora la pregunta es nuestros nombres de repente de repente serán borradas vamos a ver un libro del antiguo testamento éxodo capítulo 32 verso 33 éxodo capítulo 32 verso 33 aquí dijo algo Dios a Moisés 32 vamos a leer desde el verso 31 desde 31 31 entonces Moisés volvió Moisés perdón entonces volvió Moisés a Jehová y dijo te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro que perdones ahora su pecado y si no ráeme ahora de tu libro que has escrito Jehová respondió a Moisés al que pecado de mi libro Moisés canerca ya ito caiu ambra cuna ca chucha y caca y caca ca y caca y y caca y caca 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 cuidado mi hermano con hacer borrar su nombre cuando usted ya pierde la fe cuando usted pierde ese ánimo cuando usted ya anda en pecado su nombre está borrada necesitas escribirte para volver a reconciliar con dios necesitamos dejar el pecado dejar todo lo que yo he hecho malo acercar a jesús con todo mi corazón cuando dicen amén para terminar apocalipsis veinte quince un libro muy conocido el que no se halló escrito que dice maná camba su te recorrega me mami kachanga nin hatum nina kuchapi su científico kach tan ispa kis kask su libro ta ha ha inti ka dimastik dimastik rupinin demasiado chaiti karempis tukuita rupas jespa wanyu xin an inti kuten yuk kai aspa okupi katiyang nishulaban iska chaitikaripi chaiti uspa chaiti manishon lodo encendido en fuego chaiti iski mantaka como cascarita de manzana tianning chaiti yam imana permitinin nyu kanche aspa tatoko chichunga si pregúntese usted porque explotan los volcanes porque quema está preparado lugares para el obediente y para el desobediente si tú hoy te preparas te dejas preparar papito tiene en el cielo lo que cantamos calles de oro mar de cristal pero si nosotros vivimos a nuestra manera hacemos lo que nosotros queremos recuerde que también está esperando un destino que va a fracasar grandemente hoy es tiempo de reconciliar con jesucristo si estamos mal preparémonos estamos en tiempo oportuno pastor aconsejeme coja la palabra lea y prepárese no importa si eres un profesional no no importa si eres un empresario no importa si eres un hombre común y corriente un hombre que haces escribir su nombre en el libro de la vida si no está escrito esta noche tiene la oportunidad de decir voy a escribir pongamos de pie por favor Shaiarisho Shaiarisho mamacuna examinemos nuestras vidas diga Dios quiero escribir mi nombre me caí señor pero voy a levantarme la biblia dice solamente los valientes no te sientas mal no piensas que usted estás totalmente destruido no deja que la palabra de Dios te perfeccione deja que Dios te cambie tu corazón y a Dios y a Dios canta amanecho ya no puedo pastor me he fracasado si cualquier cosa te haya pasado en este mundo el Señor todavía está esperando con los brazos abiertos cuando dicen amén amado Dios que estás en el cielo padre te damos gracias Jesús padre una doble tarea elección tenemos como pastores señor de preparar a tu pueblo de sanar sus heridas padre de hacer que sus nombres no se borren del libro señor darle consuelo padre tu pueblo necesita Jesús así como tú hiciste cuando viniste a la tierra tú abrazaste a los pecadores echaste fuera demonios sanaste las heridas padre recibiste a la gente despreciada a las prostitutas a los leprosos que vivían lejos de la nación donde el pueblo no quería pero tú viniste abrazaste Jesús este pueblo necesita Dios santificarse todavía cada día padre y esa tarea noble es de nosotros los pastores preparar Jesús de los diáconos de los líderes de los adoradores de los ministros de alabanza preparar a ese pueblo a través de su vida a través de las alabanzas a través de la consejería Jesús perdona padre perdona tu pueblo Jesús ellos necesitan Dios volver a ti Jesús y bendice a los que están aquí y bendice a los que están siguiendo por estas redes sociales Dios bendice a aquel profesional bendice a aquel hombre economista o tiene grandes fortunas económicas tal vez han perdido algo en la vida tus manos están estiradas Jesús tus manos están extendidas Dios porque tú estás esperando tú estás diciendo yo derramé mi sangre por usted yo estoy listo para perdonar sus pecados sana las heridas de tu iglesia padre restaura las heridas de tu pueblo levanta señora tu iglesia tal vez han fallado tal vez han cometido una falta pero con tu preciosa sangre limpia limpia su mente limpia su alma limpia su conciencia para que ellos puedan señor nuevamente estar siendo preparados para ese gran día señor que sus nombres estén escritos en el libro de la vida y cuando tú un día llames ellos responderán feliz padre muchas gracias por este tiempo gracias por este lindo pueblo y gracias por cada oyente dios bendice y llena de tu amor y tu conocimiento jesús gracias padre en el nombre de jesús amén amén aleluya así que dile al hermano que tienes a tu lado hermano yo te amo dile te voy a preparar te voy a orar por usted si díganle dile golpeen la espaldita diga yo te amo hermano en el nombre de jesús gracias pastor dios solo pague pague pastor angelito que precioso tiarilla por favor tiare vaya eso muy bien coro local maipitkangi xami kantangi coro local chepaguasa cantashon cantashca guasa dramatización por los por las hermanas de guayaquil muy bien lindo hermoso mensaje muy bien muy bien eso ñame xamón coro local qué bonito dios solo pague sumak sumak tutapi compaña tandaja pasa kushkambanta sumak sumak mikan ña ñame xamón ña 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 formash pa ajichiringa paikona ña y malayame repasar ka examen y malayame y achar ka chay pime paikona xabón ka muy bien muy bien gaito guaya ni ese cantazo ni ese cantazo y ni ese recuso en dramatización por las hermanas de guayaquil llamo ella mamita cosa cosa hija cosa eso qué bonito venga mujer venga pase adelante es el tiempo de alabar qué precioso muy bien ya mayhenri masán nishpaka huijang micrófono te congap o 家 es de vacía de que se cu 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Cantamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete. 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 Muy bien! ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Ya mismo, ya mismo Un poquito de paciencia 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 La ofrenda de Dios 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 La de Dios La ofrenda de Dios La ofrenda de Dios La ofrenda de Dios La ofrenda de Dios La de Dios La de Dios La de Dios La ofrenda de Dios La 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 de Dios Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Juanito, bienvenido a Shamskangi 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 Alleluia Juanito, bienvenido a Shamskangi 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 Y hasta el cafecito, ya está listo el cafecito Ya vamos a servirnos cafecito Muy bien, venga por favor Y hasta el cafecito, ya está listo el cafecito Y hasta el cafecito, ya está listo el cafecito